Ay, mi amor, los momentos contigo son tan hermosos. Ay, discúlpame, de verdad, te confundí con mi novio y... no sé. Tranquila, señorita. ¿Me puede pasar mi bastón, por favor? Sí, claro. Fue un placer. Igual. Ya está ahora. Hola, señorito. Buenas, buenas. Buenas. ¿Quiénes son ustedes? Tus amigos, ¿no te acuerdas de nosotros? Tus mejores amigos. ¿Amigos? Sí, hermanito, déjame ver. Lo que te vamos a ayudar a llegar a casa, pasa la mochila, que no te esfuerces mucho. No, no, no me la quiten, por favor, no me quiten la mochila. Este batón ese. ¿Qué podrá tener esto? Mi bastón. Mi que gorra. Por favor, no me quiten nada, por favor. Aquí no hay nada. Mira, a ver. Ey, ey, que no hay que... Que no hay que... Ay, don't, wow. Mi bastón. ¿Qué? ¿Dónde es que? Se va para allá, toma. La mochila, se la va, mochila. Oiga, ¿qué haces? Dame la mochila. ¿No está viendo qué estamos haciendo? ¿Qué mala vez? Suéltelo, déjenlo tranquilo. ¿No están viendo que es ciego? Pues mejor, si no tienes nada de testigo, ni nada que ver. Exacto. Demen eso. ¿Esta de qué? Demenlo, o los acusos me las pagan. Ah, no me lo van a dar. ¿Y qué testigo tiene? No me lo van a dar. ¡Dámelo! Cuidado si se van, porque me la pagan. Ah, cuidao ustedes, porque los acuso con el jefe. Pasen. ¿Qué es lo que quiere esto? Acuérdense que las personas como ellos no podemos hacerle daño. Recuerden. Cuídalo tú. No, es que esas son las reglas de nosotros aquí. ¿Y qué es lo que tú dices? Son las reglas. Se les olvidó las reglas. ¿Reglas llevas tú? Dámelo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame el dinero! ¡También! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Va! ¡Ven! Ay, mi amor, mira. Ay, mira. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, gracias. Ay, tú eres tan lindo, tan tierno. Gracias, nadie me había dicho algo así. ¿Quién es usted? Eh, no importa quién soy yo. Solamente importa que puedo estar aquí para ayudarte y cuidarte las veces que pueda. Gracias. ¿Qué estás haciendo con esta mujerzuela de la calle? No le hables así. ¿Por qué te saliste de la casa? Ya sabes que no me gusta que salgas de la casa. Es un peligro para ti. Salí un momento a recrearme. Mira, esto fue lo que pude recuperarle de lo que le estaban haciendo. ¿Recuperarle? Cuando viene a ver, fuiste tú misma quien se los robó. No, eran dos chicos. No sé, se me atravesaron al medio y comenzaron a quitarme todo. Hermano, yo no quiero que tú te juntes con este tipo de persona. Ay, Dios mío. No le digas así, hermana. ¿Qué yo tengo? Todo el mundo te conoce. ¡Cállate! Vamos a la casa. ¡Vámonos! Hermano, dime una cosa. ¿Hace cuánto tiempo te saliste de la casa? Pues, no hace mucho, hermana. ¿Y todo el tiempo has estado con esta mujerzuela? No le digas así. ¿No ves que me ayudó? Tú no la conoces, yo sí. Y sé la fama que le ha dado el barrio. ¿Pero qué ha hecho ella para que la traten así? Es una ladronzuela que no te das cuenta. Solamente trato de defenderte. ¿Y por qué me ayudó? No lo sé. Lo único que te vas a limitar a hacer es acompañarme a la casa y callarte. Ya, te prohíbo terminantemente que te juntes con esta persona. Hola, mi pollito. Hola. ¿Cómo estás? Pues, bien. ¿Y por qué estás así tan raro? Pues, mi hermana me contó lo que eres. ¿Qué soy? Una persona normal. Sí, normal. Una ratera. Incluso me contó todo lo que pasó ese día que me besaste. Pues, era que acabas de robarle a alguien. No, no, no. Pero yo te puedo explicar. Lo que pasa es que ese día que tu hermana pasó todo eso. Que me dijo tantas cosas feas. Me sentí muy mal. Y fui y lo devolví. Y después de ahí, pues, no he dejado de pensarte. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que te quiero explicar. Yo sí me dedico a algunas cosas. Y es porque tengo a mi abuelita enferma. Necesita muchos medicamentos. Y yo a duras penas tengo edad para poder tener una carga tan grande. Entonces, me toca que tratar de buscar como pueda. Además, tú sabes que las reglas de la calle son así. Pero he tratado de salirme de esta mala vida. Y empecé a estudiar lo que más me gusta. Y, pues, también busqué un trabajo. Pues, me alegro por ti. Incluso creo que es una buena opción. Porque lo que haces no está bien. Sí. Y, además, fuiste mi más bonita inspiración. Pero, ¿qué tal si disfrutamos del parque un ratito? Bueno, está bien. No hay problema. ¿Confías en mí? Pues, sí. Claro. Ven. Dame. ¿Te puedo guiar a donde yo quiera? Pues, claro. ¿Y qué haces que te noto tan callada? Escribiendo. ¿Qué escribes? ¿Sabías que me encanta escribir? Pues, ¿no? Siempre he soñado con hacer como historias grandes. Para, de cosas de la vida real. No sé, todo eso me gusta. Tipo como novela, ¿no? Sí. Ajá, sí. Como la que estamos viviendo tú y yo ahora mismo. Eso mayormente pasa mucho en televisiones y radios, cosas así. Bueno, y no me interrumpa porque esto que estoy escribiendo es un poema muy lindo para ti. Gracias. Bueno, ya terminé. ¿Y me lo puedes leer? Ay, no, qué vergüenza. Ándale, léemelo. Sabes que nunca voy a poder leerlo. Pero no te vas a reír. Pues, no. Bueno. ¿Cómo no buscarte si me gustas? ¿Cómo no darte un beso si quiero dártelo? Bueno, me encantas y me gustaría estar contigo más días. Eres la luz que llegó en mi plena oscuridad. Qué bonito. Gracias por llegar a mi vida. Bueno, y yo creo que ya llevamos mucho tiempo aquí y seguramente tu hermana tiene que estar histérica. Si quieres, te acompaño a tu casa. Sí, está bien. Déjame alistar la mochila y nos vamos. Hola, mi pollito. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, quiero decirte que todo este tiempo a tu lado me he sentido tan bien que he llegado a amarte tanto que estoy feliz a tu lado. Esto también me hace bastante feliz. Incluso nunca había estado con alguien que me hiciera sentir las cosas que siento por ti. ¿Qué me tenías que decir? Pues, estuve hablando con mi hermana y ella me contó que el médico le dijo que me van a operar. ¿En serio? Sí. Guau, pollito, me alegro por ti. Porque por fin vas a poder ver, pero ¿te vas a ir muy lejos de aquí? Pues, no sé, la verdad. Pero seguramente puede ser aquí. Ay, ojalá no te lleve tan lejos porque no sé qué voy a hacer y espero que todo te salga bien en tu cirugía y espero que recuerdes que yo te amo mucho. Yo también. Lo que pasa es que si puedo ver, podré saber quién eres. O sea, cómo te ves, tus ojos, tu cabello, cómo vistes. Ojalá te guste mi forma de vestir y cómo soy. Pero nada, te llevo a tu casa, te acompaño. Pues, sí, podrías acompañarme. Vamos. Mira a tu hermana, mejor ve tú alante, oíste. Te amo. Está bien. Brian, ¿me quieres explicar qué hacías fuera de la casa? Pues, estoy cansado de estar ahí solamente, sentado. Salí a tomar aire y punto. Nada de cansado. Yo me preocupo demasiado por ti. Tú deberías hacer lo mismo. Vamos. Eh, mujercita, te prohibí estrictamente que te acercaras a mi hermano y volviste. Mira, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo a tu hermano lo amo y quiero estar con él. Y además, las personas tienen derecho a cambiar y tú siempre me has juzgado. No me has dado la oportunidad de conocerme de verdad. Usted no se valora ni a sí misma, ni se quiere a sí misma. ¿No ves cómo anda vestida? Lo bueno es que ya me llevo a mi hermano muy lejos de ti para que no puedas dañarlo. Tú no vas a hacer eso. Que no lo voy a hacer, mira. Para que se te quite el andar de sobrada con mi hermano. ¡Yo lo amo! ¡Buenas! ¡Buenas! Vine por el trabajo del periódico que dice que está necesitando a alguien para escribir. Ah, sí. Deme un segundo. Estoy revisando algo y le atiendo. Perfecto. Ya, dígame. ¿Mi pollito? ¿Laura? ¿Te acuerdas de mí? Pues, o sea, me imagino que sí, por tu nombre, pero no sabía que te veías así. No, pero cuánto tiempo y veo que por fin puedes ver. Qué gratitud. Pues, sí. Después de la operación me puse a trabajar y estoy acá. ¿Y recuerdas aquel poema que te escribí? Pues, claro. Aún lo llevo en mi mente. ¿En serio? Sí. ¿Cómo no buscarte si me gustas? ¿Cómo no darte mis besos si quiero dártelo? Y me gustaría estar contigo. Eres luz que llegó en mi plena oscuridad. Gracias por llegar a mi vida.